Se nos acaban los atributos, nos quedamos cortos con los adjetivos y quedan poco más de 48 horas para que concluya esta maravillosa, inusual y prometedora edición. Parece que con Nia está todo dicho, pues gane o no, no hay duda de que es una gran artista, aunque por un momento sosiedas críticas estuvieron a punto de tumbarla al poco de volver a la academia generándole dudas, desconfianza y sofocos. La realidad, eso sí, es mucho más fuerte de lo que nos imaginamos, pues a poco más de 48 horas para que se decida el futuro de Operación Triunfo 2020, conocemos un desbordante discurso que nos da una perspectiva mucho más completa de lo que es, significa y genera Nia dentro de un escenario, José Irún, un rostro quizás no demasiado conocido entre el público del programa, eso sí, habitual durante las galas, pues se trata ni más ni menos que del fotógrafo habitual de Operación Triunfo, desvelaba lo que sucede cuando Nia se sube al plató, diote 2020, y es que en este post, colgado en su Facebook personal, relata como cuando la canaria está a punto de cantar, todos los técnicos, trabajadores y profesionales que en ese momento no tienen actividad o pueden escaquearse por unos pocos segundos, se apresuran para ver su actuación, cogen ángulo, se apelotonan y asoman la cabeza para ver cantar a la cantante canaria, un fenómeno que confiesa solo había sucedido en la primera edición de Operación Triunfo hace más de 20 años y sucedía, ni más ni menos, que con Bisbal concluye, solo le pido a los productores que le vayan a llevar, que la cuiden y la aconsejen porque Sentencia es un artista de proyección internacional. ¡Suscríbete al canal!